aquí cuidado, te voy a ver esto wow, wow, wow que ya, quiero ver esto como sube chaval como se ha ido la tal flipas, eh bueno, compañeros, pues nada hoy os traigo las nuevas evoluciones que tiene el modelo Big Wack 2024, el modelo Pro que cositas tiene interesantes y nada, vamos a ver un poquito que os trae y vamos a probarlo un poco por el entorno que tengo aquí que hace un día, cinco, una niuela tipo película de miedo venga, vamos a darle un toquecito, mira las mayores evoluciones que va a tener este modelo concretamente 2024 va a ser esta batería pasa de 1000 a 1200 super interesante o sea, ya tenemos un régimen bastante interesante ya que lleva un motor el M620 con 160 N de fuerza por lo tanto, esos 200 de más le hace todavía que vayas más lejos tenemos aquí un display a color que cambia completamente de la versión anterior pasamos al color configurable completamente configurable y la verdad es que es súper interesante se ve bastante bien hay gente que esto le gustará más hay gente que le gustará menos esto es a cuestión de gusto ya luego si, la equipación viene con una Olin 36 M2 de 170 viene con un TTX de Olin de 160 de recorrido full carbono transmisión de 9 velocidades ojo 9 velocidades es un 11 46 con un plato de 40 y 2 me parece que es frenos XT si no me equivoco ahí tenéis los frenos XT y la verdad es que está súper interesante fíjate les puedo picar pero y tal disco delante 223 disco de atrás 200 ojo aquí se puede modificar si a ti no te gusta que vaya con 9 y lo quieres con 11 con el famoso Lingle se puede pedir a la hora de comprar la bici o sea no tienes por qué se puede además se puede customizar además de todo esto la bici completamente a tu gusto si no quieres una 36 si quieres una 38 se te puede poner una 38 de Olin quieres unos frenos XT quieres unos Sine se te ponga unos Sine esto luego ya es cuestión de cada uno esto tiene un precio de partida precio base donde la bici parte de ahí mejoras lo he dicho anteriormente 1200 y display de color todo lo demás digamos que lo hereda del 2023 aproximadamente y no recibe a priori ningún cambio más salvo algo estético donde lo que es la marca pasará a formar parte de color carbono si no me equivoco y quedará bastante bastante chula el juego con con el color negro de Olin nada vamos a dar un vueltecito aquí voy a poner el bosque este a ver que que no se surca el bosque me voy a poner de barro hasta arriba pero bueno nada señores nueva presentación de la Pro 2024 con más batería todavía y un display que se ve de puñetina madre bastante interesante esto ya sí que va a estar súper perfeccionada full carbono en el cuadro completamente carbono esto a ver el color este verde la oliva me hace un buen juego con el campo bien que nación de cojones sí oa ah oa 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 es la polla tío, además mira como suben los 160 minutos ya uuuh uuuh buster toma te quedo pesa mucho la leche con un tengo la comida oh como se patina este ah 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 bien uuuh ah 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 como despedales es como patina tío bueno, que sea lo que lo quieras, señores oh, ya te lleva oh, ya te lleva